¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy te voy a compartir con ustedes un unboxing y un mini review de un cuchillo nuevo que me llegó hace poquito y es de la serie Sage de Spyderco y como ejemplo aquí tengo el Sage One que es el único de la serie que tengo y ahora se está incorporando uno nuevo en la serie son cinco es decir tenemos del Sage 1 que es éste hasta el Sage 5 y el cuchillo que me llegó hace poquito es el Sage 3 es de fibra de carbono acero S30B y como todos los cuchillos en la serie Sage de Spyderco tiene un sistema de bloqueo de la boja en un folder y en este caso todos son distintos este sistema de bloqueo es liner lock y este sistema de bloqueo es parecido al axis lock de Benchmade pero es propietario de Spyderco porque va angulado a diferencia de otros como les expliqué hace un ratito las características técnicas del cuchillo es un acero CPM S30B la hoja de Full Flat Grind como pueden ver viene de fábrica bastante afilado y al igual que la serie Sage y el Sage 1 tiene un pocket clip tipo alambre con la diferencia de que el Sage 1 es negro y el Sage 3 es metálico no está oscurecido al igual que el Sage 1 es de fibra de carbono con la diferencia que el Sage 1 tiene liners de acero el Sage 3 es completamente completamente como pueden ver de fibra de carbono y además tiene un patrón distinto en la cacha pero el resto el tamaño de la hoja la forma de la hoja es igual es muy probable que de los 5 cuchillos que hay en la serie Sage de Spyderco solamente tenga 3 el 1, el 3 y el 5 el 2 es con cacha de titanio y es frame lock que es muy similar al liner lock con la diferencia que todo el frame de la cacha bloquea la hoja el 4 es un back lock que tiene un bloqueo aquí pero no me gusta como es, tiene una forma es similar pero la cacha no me gusta como es y el 5 es un lock back también propietario de Spyderco que es muy similar al liner lock pero lo tiene aquí arriba bueno eso es, no hay mucho más que olvidar obviamente es un cuchillo de bolsillo para andar trayendo todos los días lo voy a agregar a mi rotación de cuchillos a la colección normalmente yo los uso una semana sin embargo es muy probable que este por ser nuevo lo use dos semanas seguidas no tiene movimiento de la hoja como los Sage tampoco ni de lado a lado ni de arriba a abajo el bloqueo es muy bueno es suave como pueden ver está perfectamente centrada la hoja y se despliega con el famoso Spyder Hole muy bien espero que este video les haya gustado si les gustó denle like compartanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad la próxima oportunidad